Capítulo 279 Encuentro con Lázaro en los campos de los Galileos El famoso campo de los Galileos Creo que es lo que significa la palabra usada por Jesús para designar el lugar de encuentro con los 72 discípulos enviados delante de Él No es sino una parte del Monte de los Olivos más apartado hacia el camino de Betania Es más, el camino pasa por ahí Es también el lugar exacto en que en una visión ya lejana vi que acampaban Joaquín y Ana con el entonces pequeño Olfeo junto a otras chozas de ramas en los tabernáculos que precedieron a la concepción de la Virgen La cima del Monte de los Olivos es suave Todo es suave en ese monte Las subidas, los panoramas, la cima Expira realmente paz Vestido como está de olivos y silencio Ahora no Porque ahora es un verdadero hormigueo de gente aplicada a hacer las chozas Pero generalmente es un lugar de gran quietud de meditación A su izquierda Respecto a un observador que mire orientándose hacia el norte Hay una leve depresión Luego una nueva cima Aún menos cerrada que la del Monte de los Olivos Aquí, en esta explanada Acampan los Galileos No sé si es por costumbre religiosa Ya secular O si es por orden de los romanos Con la finalidad de evitar choques con los judíos O con otros de otras regiones Poco corteses con los galileos No lo sé Sí sé Que ya veo a muchos galileos Entre los cuales A Alfeo de Sara de Nazaret A Judas El anciano hacendado De la zona de Merón Al arquicinago Sinagogo Jairo Y a otros Cuyo nombre desconozco Y venidos de Bethsaida Cafarnaum Y otras ciudades galileas Jesús Señala el lugar que deberán ocupar para sus cabañas Justo en las lindes orientales del campo de los galileos Se ponen a construir las cabañas los apóstoles y algunos discípulos Entre los cuales están el sacerdote Juan Y el escriba Juan El arquicinago Timoneo Más Esteban Hermasteo José de Maús Abel de Belén de Galilea En esto Mientras construyen las cabañas Y Jesús habla con unos niños de Cafarnaum Que se han ceñido en torno a él Y le están preguntando un sinfín de cosas Y confiándole otras tantas Por el camino que viene de Betania Aparece Lázaro Junto con él Inseparable Maximino Jesús está vuelto de espaldas Y no lo ve venir En cambio El iscariote sí lo ve Y avisa al maestro El cual deja automáticamente a los niños Y sonriendo Se dirige hacia su amigo Maximino se detiene Para dejar plena libertad A los dos En el primer momento de su encuentro Lázaro recorre los últimos metros Caminando con más dificultad que nunca Rápidamente En la medida de sus posibilidades Con una sonrisa En la que tiemblan el sufrimiento en su boca Y las lágrimas en sus ojos Jesús abre los brazos Y Lázaro cae sobre su corazón Prorumpiendo en un fuerte llanto Jesús Jesús Que es bastante más alto que Lázaro Toda la cabeza Toda la cabeza Y parece todavía más alto Porque Lázaro Está inclinado en su abrazo de amor y respeto Lo besa en la sien y le pregunta Pero hombre Amigo mío ¿Lloras todavía? Lázaro por fin levanta la cabeza y responde Lloro Lloro Sí El año pasado Te di las perlas de mi triste llanto Justo es que recibas Las perlas de mi llanto de alegría Maestro Maestro mío Estimo que nada hay más humilde y santo Que el llanto bueno Y es lo que te doy Para decirte Gracias Gracias por mi María Que ahora Es enteramente una niña Dichosa Serena Pura Buena Mucho más buena todavía Que cuando era pequeña Yo que en mi orgullo de Israelita Fiel a la ley Me sentía muy por encima de ella Ahora Me siento muy pequeño Muy nada Respecto a ella Que ella no es una criatura Sino una llama de fuego Una llama santificadora Yo Yo no llego a entender Donde haya esa sabiduría Esas palabras Esas obras que encuentra Y que edifican a toda la casa La miro Como se mira un misterio Como tanto fuego Y tantas gemas Podían celarse En tranquila convivencia Bajo tanta podredumbre Ni yo Ni Marta Subimos hasta donde ella sube Como lo hace Si ha tenido rotas las alas Por el vicio No entiendo Ni falta hace que entiendas Basta con que entiendas yo Pero te digo Que María Tiene las energías de su ser Orientadas hacia el bien Ha encauzado su temperamento Hacia la perfección Y dado que es Un temperamento De poderoso absolutismo Se lanza sin reservas Por este camino Utiliza su experiencia del mal Para ser potente En el bien Como lo fue en el mal Usando los mismos sistemas De darse enteramente Que tenía en el pecado Se da toda a Dios Ha comprendido la ley Del ama a Dios Con todo tu ser Con todo tu cuerpo Y con toda tu alma Con todas tus fuerzas Si Israel Estuviera hecho de Marías Si el mundo Estuviera hecho de Marías Tendríamos en la tierra El reino de Dios ¿Cuál será en el altísimo cielo? ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! ¡Maestro! Y es María de Magdala La que merece estas palabras Es María de Lázaro La gran amiga hermana Del gran amigo mío ¿Cómo han sabido Que estaba aquí Si todavía mi madre No ha ido a Betania? Ha venido Forzando el camino El encargado De agua especiosa Y me ha dicho Que venías Todos los días He mandado aquí A uno de la servidumbre Hace poco Ha vuelto diciendo Ha llegado Está en el campo Galileo Me he puesto en marcha Inmediatamente Pero si estás mal Muy mal maestro Estas piernas Y has venido Habría ido yo Pronto Mi prisa por manifestarte Mi alegría Era demasiado angustiosa Hace meses que lo tengo dentro Una carta ¿Qué es una carta Para decirte Una cosa como esta? Ya no podía esperar más Vas a venir a Betania Ciertamente En cuanto termine La fiesta Te esperan Con gran impaciencia La griega Qué mente Converso mucho con ella Ávida de saber de Dios Pero es muy culta Y yo Que no sé bien ciertas cosas Debo ceder Haces falta tú Iré Ahora Vamos con Maximino Luego Te ruego Que te consideres Mi invitado Mi madre Se alegrará Al verte Y podrás descansar Dentro de poco Vendrá Con el niño Y Jesús Llega a donde Maximino El cual se arrodilla Para saludarlo Y todo termina Arte Sumino Para En 一下 Y Más Amén.